La uva sigue al conejito también, hay que checarle la presión al conejito, porque ya no me mucho. Y come mucho. Que no hable de que... Ahí va. Nada, vas a tener que checarme el oído, yo siento algo raro en este vídeo. Ya quiero andar con un dolor aquí, pero ya no quiero andar con un dolor aquí en la barriga. El estómago. Pero no, no era que, no sé, me sentía que me dolía. Un malestar. ¿Cómo se llama? ¿Carbonato? Ya, 121,73. ¿Y este? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿121,73? ¿Sí? No, ahorita no, mañana. No, esa. Pisces con que... Dice un... ¿Por qué, la ropa? Ajá. ¿Hay una pluma que además uno me falla? Yo traigía una, yo no sé qué le pasó alguien. Es verdad es, y nos echaron con una pinza. No, que lo saqué. Sí... Es que me alors... ¿Por qué?